Este verano Conocerás al inquieto Fly, a su hermana Estela y al genio informático, el primo Charlie Mira que lugar, es alucinante Ellos tres vivirán una aventura increíble al descubrir el secreto de una poción mágica Preparada por... El profesor Blankton ¡Por fin ha llegado el día! ¡Espera! Fly, espera ¡Socorro! ¡No sé nadar! ¡Sólo hay una solución! ¡Encontrad el antídoto! ¿Dónde se han metido? ¡Bebed la poción! ¡Se han convertido en peces! Charlie, ¿qué ha pasado? Me he convertido en una medusa Bienvenidos a mi reino ¡Mamá! Yo cuidaré de vosotros a partir de ahora ¡Nos llevaremos muy bien seguro! ¡Ahora! ¡Que no se escape! ¡Come! ¡Vamos! ¡La puerta está con nosotros! ¡No! ¡Casha! ¡Estás transparente! ¡Socorro! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.